Chivas, muy cerca de amarrar fichaje de Guillermo Martínez y contrata a Joya del Galaxy. Renuncia a ser solo un espectador. Descárgala, regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Ganeando.mx. Más acción, más diversión. Las primeras selecciones de refuerzos para Chivas ya tienen nombre y apellido. Y si bien no han sido anunciadas, Guillermo Martínez y Brandon Tellez están a nada de ser confirmados para el próximo torneo clausura 2024. Martínez, todavía de Puebla, está arreglado a un 90% para volver a Guadalajara, donde estuvo en el 2017 y no recibió las oportunidades del director técnico Matías Almeida. Pero volvió a la mira del Guadalajara tras el gran 2023 que tuvo. Según informaron fuentes cercanas a medio tiempo, lo de Martínez prácticamente está cocinado. Y se le adelantó a otros cuatro planteles para hacerse de los servicios de este atacante. Memo está muy cerca luego de que Chivas tuvo que superar su primera oferta, que fue rechazada por la franja. Y se espera que ya pronto se termine por cerrar la contratación y así los tapatíos tengan otra opción ofensiva. Con este, Daniel Ríos será baja del club y posiblemente le busquen acomodo a Ronaldo Cisneros. Pues además de Martínez, están Ricardo Marín y José Juan Macías. La otra gran noticia es lo de Tellez, un volante de 18 años de edad con grandes condiciones nacido en California, pero de padres mexicanos. Tellez incluso ya está en Guadalajara y su futuro dependerá del técnico Paunovic. Pero todo indica que irá a la filial roquiblanca en la liga de expansión. El juvenil de doble nacionalidad llega procedente de Los Ángeles Galaxy y ya tiene algunos procesos juveniles con selecciones menores de México como la Sub-18.